Roberto Rosales, secretario de Desarrollo Económico y Turístico de Zacatecas, informó que se tuvo una reunión con el primer ministro de Israel, con la finalidad de buscar inversionistas que lleguen a la entidad, además de que se puedan exportar productos zacatecanos a las comunidades de personas que tiene este país por todo el mundo. Conocer nuestros avances, nuestros programas, nuestras factibilidades, tanto empresariales, comerciales, nuestras vocaciones, que en el caso de la capital es la turística, para buscar posibles inversionistas o el país que Israel en este caso esté interesado en poder invertir y hacerles algunas propuestas, como el caso de la nuestra, que es la vocación turística, pero también consideramos nosotros la posibilidad de la apertura de lo que son los artesanos en plata, a través del centro platero tenemos un gran desarrollo, en artesanía en plata y varias de las comunidades israelíes que se encuentran en el mundo, como es el caso de Nueva York, como es el caso de París, ellos cuentan con los principales centros joyeros, entonces queremos ver si a través de con ellos podemos promover lo que es nuestra artesanía, lo que es nuestra joyería en plata. La verdad es que lo vimos muy bien, sobre todo ellos, ellos también nos ofertan lo que manejan sus tecnologías a través de los sistemas de riego, que ellos tienen muy avanzados, sistemas de seguridad, también estuvimos platicando con ellos, y yo creo que hay muy buena disponibilidad por parte de la Embajada de Israel, empezar a hermanar un poquito lo que son estos municipios, y buscar la posibilidad de generar el desarrollo económico, el comercio, ahora se acaba de firmar un tratado libre de comercio con Israel, entonces yo creo que eso es muy importante, porque empiezan los primeros acercamientos, y de ahí empezará a generarse lo que son las economías, tanto del país de Israel, como los principales municipios ahorita del Estado. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.